¡Hey! Muy buenas a todos, aquí mis rapacitas y rapacitas en un nuevo vídeo. Bueno, este es más que nada una crítica sobre el maltrato. Ahora estaré yo con mis amigos quedando. Los que vivís en la Barclos, sobre todo, tenéis que ver este vídeo. Vale. Están allá con mis amigos y tal. Y vemos un tío que coge... O sea, ahora estoy en la calle, por si sentís como pasos o algo así. Estoy por la calle. Pero, o sea, los que vivís en la Barclos, sobre todo, tenéis que ver este vídeo, ¿vale? Es súper importante. Hemos encontrado un tío haciendo maltrato animal. A un perro. Porque, mira, estábamos allá y de repente nos encontramos a un tío que está cogiendo de la cola a los perros para que no lo sepáis como yo, que no lo sabía. Si a los perros les tiras de la cola, les haces daño. O sea, les hacen daño, ¿vale? O sea, que para los que no lo sabéis, ahora ya lo sabréis. Y eso, le están maltratando, dándole hostias y cogiéndole más o menos por el cuello. Eso a los perros les hace mucho daño. Por favor, si veis este vídeo, denunciarlo a la policía, a los que vivís en la Barclos. Es súper importante. Después nos han venido, como que viven juntos los tíos, y pues ha venido el otro y nos ha dicho, ¿qué pasa con los perros que estáis gritando y tal? Nosotros, yo como que me he pirado, digamos. Pero, o sea, quienes estéis viendo este vídeo, por favor, llaman a la policía, denunciarlo y enseñarle este vídeo. Y mi primo, un amigo mío también lo ha grabado, y lo ha explicado ahí todo, lo ha grabado explicando eso, que ha entrado en su casa con el perro y lo han sacado para afuera, para el balcón, que la puerta estaba abierta, y pues ese tío no se ha visto el que vive con él. Pero, eso que, mejor me lo pongo ahí, pues a ver, que eso, que no se han llamado y todo eso, pero el tío le está haciendo maltrato animal a un perro. Vive en la calle de la biblioteca, o sea, los que viváis en la Barclos, para que os entendéis, en la biblioteca, en plan, la que digamos, la más normal que ahora se usa, la del Spline, o la otra, la biblioteca, bajando para abajo, la calle esa, en la primera calle, no, la siguiente, el 49. Bueno, más o menos, si no lo entendéis, me lo dejáis por los comentarios, quedo con vosotros y os lo enseño. Pero eso, por favor, si veis a alguien haciendo maltrato animal, correr, grabarlo, por eso, a niños muy chiquitos, pues le pedís a vuestros padres, porque no vais solos en ninguna parte, pero sois niños más o menos de mi edad, coger el móvil, grabarlo y denunciarlo a la policía. Por favor, compartir este vídeo, porque es súper importante, contra maltrato animal, por favor, os lo pido a todos mis suscriptores, no es que quiera ganar visitas ni nada, es por favor, por el bien de los animales, porque gente como ella, por gente como ella, los animales se mueren. Por favor, compartir este vídeo con todos vuestros amigos. Adiós.